bienvenidos a un nuevo vídeo de lego fortnite como dice el título vamos a construir el bus del fortnite aquí en lego fortnite tratando de buscar el mayor parecido y todo con la finalidad de ponernos a explorar así que aquí les dejo el vídeo y espero que les guste para iniciar la construcción lo primero que haremos es colocar cuatro bases de cimiento de madera de 8 x 2 esto me ayudará a tener una base plana y así encajen todas las piezas luego colocaré cuatro columnas de 4 x 12 que me servirá como soporte y así podamos trabajar la parte baja del bus ahora agregamos tres cimientos dinámicos que es aquí donde empezamos a construir nuestro bus y lo anterior simplemente será nuestra estructura de construcción ahora comenzamos a colocar bloques de cimiento en este caso utilizaré granito para contrastar el color y la medida es de 16 x 12 lo colocaremos por todo el contorno de la base esto lo puedes reemplazar con la pieza que más te guste ahora agregamos cuatro faroles grandes y estos serán nuestros faros delanteros luego completamos con un bloque de 4 x 2 para llenar nuestra base dinámica y algo muy importante incorporar los cuatro neumáticos o llantas en este caso utilizaré de las grandes ahora voy a colocar un tejado kawara de 12 x 12 que a mí me servirá como si fuera la parte trasera del bus uno porque es de color azul y otro porque tiene cuatro botones que parecen las luces y además tenemos como adorno a la llama continuamos agregando piezas de granito de 4 x 2 tratando de darle forma de un bus aparte que es una de las piezas más pequeñas y que mejor se adapta y algo muy importante las piezas tienen que unir las bases dinámicas para una mejor resistencia seguimos completando y dibujando el bus esto ya es creatividad de cada uno ahora con las barandías de el parque placentero de 12 x 2 contorneamos la parte superior del bus y es aquí donde colocaremos los globos más adelante para diferenciar la parte delantera del bus colocaré cumbrera de tejado kawara de 4 x 2 esto me ayudará a diferenciar la parte trasera en donde será el motor y además que decora muy bien ahora colocamos unas piezas lisas para mejorar la imagen del motor y luego dos barandías de castillo de 8 x 3 como si fueran los parachoques ahora para decorar seguimos usando barandías por los costados de los neumáticos más que nada es decoración y termino usando dos remates de muralla 2 de 4 x 12 de igual modo lo hacemos por los neumáticos de la parte delantera y ya va tomando forma nuestro bus ahora para ponerlo en superficie voy a colocar cuatro barandías de madera esto con la finalidad de que no se nos vaya el bus a la hora de romper las bases de soporte ahora si quitamos las bases y columnas de soporte esto es mi cuarto intento ya que anteriormente se me budió y he tenido que volver a empezar desde cero corrigiendo los errores que simplemente es el peso y fallas del mismo juego continuamos por la parte interna del bus vamos a colocar un interruptor de encendido que será nuestra llave principal para encender y arrancar el bus ya casi para terminar llegó la hora de colocar los propulsores voy a colocar uno cerca de cada neumático o llanta acompañado de unos cuantos globos que es muy importante ya que esto me ayudará a mantener la estabilidad del bus ahora quitaré estas dos mesas de esencia que no las mencioné esto lo hago para reducir el peso y espacio donde colocaré los globos grandes en este caso colocaré tres globos de los grandes ya que uno no podrá con el peso del bus y ahora sí calentamos motores y ya por último quitamos las vallas de seguridad y agregamos dos propulsores más por ambos lados esto más que nada es por un tema de peso y porque necesitamos más fuerza y bien sonó la bocina de empezar nuestro battle royal encendemos motores y allá vamos y es así como terminamos nuestro bus en el lego fortnite recuerda que tienes muchas formas de cómo hacerlo algo muy importante que es el tema del peso y la colocación de cada pieza si no se nos presentarán muchos errores es por eso que de cuatro intentos este es el mejor que salió y recuerda que no hay límite de construcción además este bus lo aplicaré en mi serie de lego fortnite y tú también puedes hacer lo mismo y no te olvides que me puedes ayudar a través de mi código de creador en la tienda del fortnite mi código es el bocha en mayúscula en vez de la o colocamos el cero gracias por llegar a esta parte del vídeo espero que te haya gustado y recuerda que soy el bocha y nos vemos en otros vídeos ah y me olvidaba un saludo para todos mis seguidores y colaboradores rodrigo insano este vídeo es dedicado para ti nos vemos cuídense mucho chau chau y y Gracias por ver el video.